Quiero transmitirle a los adultos mayores que la vida se vive hasta el último minuto que Dios le permita físicamente y que eso se manda mucho con la mente hagan algo, no tienen por qué ser nadadores, pero salgan a caminar rápido, no arrastrándose Yo creo que alguna vez tendré que pararme, si no soy eterna pero mientras esté ganando y esté haciendo marcas decentes y correctas voy a seguir nadando